Como siempre, nuestro agradecimiento al Doctor de la Fuente por su apoyo, por su estímulo, por este aliento que le ha dado a estos trabajos del taller Jack Efeili de Periodismo Científico desde su primera edición, aportando siempre su talento, su capacidad, su espacio de liderazgo que sin lugar a dudas nos han permitido llegar hasta este momento. De verdad, Doctor de la Fuente, te agradecemos muchísimo todo el estímulo que nos das, tu guía, y esto, pues bueno, de verdad, desde el Comité de Organización del Taller y, por supuesto, de todos los talleristas que han pasado por este y el resto de los talleres, te lo apreciamos mucho. Y ahora, quiero dar paso a un mensaje que nos envía la Doctora Mercedes Juan López, quien es la Secretaria de Salud Federal de México. Desafortunadamente, por compromisos contra ellos con la situación, no me fue posible estar en persona con ustedes. Yo espero que en próximas oportunidades pueda yo estar con ustedes, pero me da mucho gusto el que por este medio poderles hacer llegar un mensaje de parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en donde el presidente Enrique Peña nos ha instruido para trabajar fundamentalmente en materia de salud en tres ejes rectores. En primer lugar, requerimos lograr la universalidad de los servicios a través del sistema de seguridad social universal. Ahora, el reto que tenemos en estos próximos años es lograr, ya contamos con la cobertura financiera, ahora lograr que la demanda de servicios que se tienen del Seguro Popular tengan un acceso efectivo y oportuno a los servicios. Ese es uno de los principales retos. El segundo es que estos servicios se den con la mayor calidad, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista interpersonal y de trato digno a las personas, con mejoramiento en la atención por parte del personal de la salud. Y por último, dado el cambio y la transición que tiene México y muchos otros países del mundo de cambiar de las enfermedades infectocontagiosas, enfermedades transmisibles, que afortunadamente por los programas que se han llevado a cabo en todas estas décadas, hemos tenido éxito en erradicarlas o en controlarlas. Ahora tenemos mayor esperanza de vida y tenemos también cambios muy importantes, precisamente en la epidemiología de nuestro país, en donde nos afectan de una manera, yo diría, muy urgente, las enfermedades crónicas naturales, la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer. Entonces, el reto que tenemos es trabajar mucho más intensamente en la prevención de estas enfermedades, fundamentalmente en cambios de hábitos de vida, en donde debemos tener mayor conciencia y mayor información. Estamos implementando una estrategia nacional con las lecciones aprendidas de otros países para iniciar una gran cruzada en materia de prevención de estos temas crónicos no transmisibles. Creo que son los tres ejes más importantes que nos ha instruido el Presidente de la República. Estas son las cosas que quería yo comentar más importantes en materia de salud para el transcurso de este taller. Les deseo que tengan mucho éxito, sé que lo van a tener. Esperemos que en una próxima oportunidad pueda yo estar personalmente con ustedes y le agradezco mucho a Juan Francisco Iri la invitación y el poder compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias y felicidad. Pues muchísimas gracias por el mensaje de la Secretaría de Salud de México. Y ahora, sin más preámbulo, quiero presentar al Vicepresidente de Relaciones Corporativas de Grupo Danone, Fabriz Salamanca. Muchísimas gracias, Fabriz. Muy buenos días todavía a todos. Un agradecimiento en primer lugar al Instituto de las Américas, al embajador Shapiro y por supuesto al licenciado Juan Francisco Iri Ortiz por esta invitación y por esta ya sexta participación que me toca aquí en el taller de periodismo científico, ya que Feili. A mí me toca dar una introducción a la presentación del doctor Grompone, un poquito con el contexto de que por qué Danone está presente en este taller de periodismo científico y cuál es la vinculación que nos une con el desarrollo científico ligado a la salud y la alimentación. Bueno, resulta que Danone es hoy el quinto grupo alimentario más grande a nivel mundial y esto a raíz de que ha sido la compañía de alimentos que ha crecido más en los últimos 20 años. Está compuesto por cuatro divisiones de negocios y alcanza ventas de 20 mil 800 millones de euros. Somos la compañía número uno en productos lácteos, la segunda en agua, la segunda en alimentos infantiles y la tercera a nivel mundial en alimentos médicos. Este contexto se los quería dar porque en lo que respecta a sustentabilidad y responsabilidad social, Danone incursionó en estos campos muchísimo antes de que el término se pusiera de moda y que el tema de responsabilidad social empresarial fuera algo obligado para todas las empresas. Esto surgió con uno de nuestros fundadores, Antoine Riboud, que habló del doble proyecto en el 72, es decir, mucho, mucho tiempo antes de que se hablara del tema de sustentabilidad, de responsabilidad corporativa. Y él decía dos cuestiones. Uno, que la responsabilidad de una empresa no se termina donde terminan las puertas de la fábrica, sino que tenemos que preocuparnos de lo que él llamaba el ecosistema. Y el ecosistema es todas las repercusiones que tiene una empresa por el hecho de existir, de instalarse en el lugar donde se instala, de contratar empleados de esa localidad, de pedir una serie de servicios, de insumos, de proveedores. Todo eso va transformando el entorno. Y si somos capaces de medirlo, somos capaces de influir en él y ver que esa transformación que hace cualquier agente económico por el hecho de existir tenga una repercusión positiva. Y entonces inventó, digamos, este concepto de hablar siempre de este doble proyecto, lo que hace uno como negocio, el producto, bien, servicio que comercializa, pero sobre todo cómo impacta en un ecosistema de personas, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los ejes que hablan de la misión del Grupo Danone? En primer lugar, la parte de salud. En segundo lugar, que sea para todos. Es decir, no vale la pena tratar de llevar salud a través de los alimentos, que es la misión del Grupo Danone, si son alimentos que sólo unos cuantos pueden comprar, es decir, que son alimentos muy caros y que están alejados de las posibilidades económicas de la gran mayoría. Entonces, es importante trabajar en lo que le llaman la base de la pirámide para que sea accesible para todos. También la parte de medio ambiente o sustentabilidad o naturaleza y la parte de su gente. Voy a hablarles nada más de la parte de salud para dar el contexto de lo que nos trae aquí a este taller de periodismo científico. Como les decía, la misión es brindar la salud o promover la salud a través de la alimentación al número mayor de personas que sea posible. Bueno, en el eje de la salud, ¿cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción es que uno de los elementos claves para preservar la salud es lo que comemos. Los decían los ancianos chinos que eres lo que comes y desde entonces hay todo un desarrollo no solamente científico, médico, sino filosófico de la importancia que tiene la alimentación para la salud y para el buen vivir y el bienestar en general. Vean la transformación. Les quería presentar esto que habla de la transformación de la compañía, de cómo se volvió en el quinto grupo alimentario más importante y esto fue porque quisimos darle mayor relevancia a los productos que fueran 100% saludables. El grupo Danone creció mucho en Europa, mucho comprando compañías que se dedicaban a hacer pasta, salsa, galletas, cerveza, alimentos, golosinas, etcétera, y nos dimos cuenta que eso no iba con la misión que nos habíamos procurado. Entonces, cambiamos radicalmente la estrategia para brindar un portafolio que fuera 100% saludable. También una de las cuestiones que dio un giro de 90 grados, de 180 grados, fue el tema de dónde obteníamos nuestros mercados, dónde estábamos participando los mercados a nivel mundial. Como ven, en 1996 el 77% de las ventas venían de Europa, de Europa occidental, y solamente el 17% de mercados emergentes. Hoy el 52% es de mercados emergentes y solamente el 36% de Europa occidental. Entonces, ya la mayor importancia de nuestros mercados son los mercados emergentes. Y aquí vemos el ranking de los países donde México es el séptimo mercado más importante, Argentina el octavo, Brasil el décimo, pero vean otros países en vías de desarrollo, como el caso de Rusia y el caso de China e Indonesia, como mercados emergentes muy importantes. El portafolio que hemos tratado de hacer es que sea un portafolio que vaya desde los alimentos dirigidos a los más pequeños, a los niños, hasta problemas que tengan que ver con la edad adulta o los adultos mayores. Este portafolio va desde fortalecimiento de los huesos, alimentos médicos para el Alzheimer, la epilepsia, alimentos oncológicos para pacientes que tienen tratamientos oncológicos, hasta cuestiones que tengan que ver con alergias, el fortalecimiento inmunológico, problemas vasculares, diabetes, control de la glucosa, etc. ¿Cuál es nuestra política al desarrollar nuevos productos? En primer lugar, que estén basados en información científica nutrimental, es decir, que cumplan con alguna funcionalidad en términos de las necesidades nutrimentales de la población en específico. En segundo lugar, es cómo innovamos y nuestra principal herramienta son los microorganismos. Cuando hablamos de productos lácteos fermentados como el yogurt, estamos hablando de seres vivos, de alimentos vivos que tienen una funcionalidad. Ya el doctor Grompone nos va a hablar de ese mundo de microorganismos que tiene una relación directa con nuestra salud. Y en tercer lugar, pues que sean sabrosos, es decir, que sean alimentos que sean los preferidos, porque de nada sirve hacer un alimento que sea muy funcional, que sea muy nutritivo, si no gusta, si no es un alimento que nos queramos comer, que nos sea atractivo. Bueno, los principales problemas hoy en día relacionados con la alimentación, pues hay un tema de obesidad que es de todos conocidos, estamos hablando de 300 millones de personas, un tema de diabetes donde van a ser 360 millones para el 2030, estamos hablando de 17 millones de muertes que ocurren por alguna enfermedad relacionada con un padecimiento cardiovascular y en los temas de desnutrición estamos hablando de que 920 millones de personas sufren un problema de desnutrición. Como les digo, hay un billón de personas que no tienen las posibilidades de tener una dieta que cumpla con los requerimientos nutrimentales según su edad, según la región donde viven. Y la mitad del planeta, pues tiene que vivir con 2.50 dólares diarios o menos. ¿Qué hacemos en Danone? ¿Cuál es nuestro compromiso en investigación? Tenemos un centro de investigación, el Centro Carazo, que incluye a 1.200 científicos trabajando en el desarrollo de productos y en investigación clínica, un presupuesto de 210 millones de euros y trabajamos con institutos en todo el mundo que a su vez hacen estas colaboraciones con otras instituciones científicas a lo largo del mundo. Para dar un ejemplo, en 2010 hicimos 108 estudios clínicos y se publicaron 90 artículos en revistas referenciadas. ¿Cuáles son nuestros compromisos en la investigación? En primer lugar, cómo podemos proponer soluciones nutrimentales que cumplan con las necesidades locales y para eso necesitamos saber qué ocurre en cada país donde operamos para que el producto haga, dé respuesta a una necesidad de salud. En segundo lugar, que los beneficios a la salud estén científicamente comprobados. En tercer lugar, el informar, es decir, que todos nuestros productos informen verazmente al consumidor qué contienen. Por ejemplo, Danone fue el primero que informó por cada envase de producto qué calorías contenía y no haciendo porciones que hay que calcular y que luego uno no sabe. Tiene 3.7 porciones, pues uno no está con la calculadora, sino decir claramente esta botella, este envase tiene tantas calorías y eso es lo que voy a consumir. Entonces, dar una información transparente para el consumidor. En cuarto lugar, el promover estilos de vida saludables. Y por último, el cómo podemos ser socios, aliados de los gobiernos para los mayores problemas de salud. Bueno, aquí es los países en los cuales son 34 países donde hacemos un análisis que se llama NutriPlanet, que es entender cuáles son las necesidades nutrimentales de la población y ver, por ejemplo, las personas de la tercera edad qué problemas padecen, los niños cuáles son los problemas más graves que padecen de nutrición y adaptar el portafolio de productos a esos países. En el caso de los institutos Danone, que son quienes hacen esta labor de colaboración con el gobierno y las instituciones de investigación, pues contamos con 18 institutos que operan en 19 países, uno de ellos México y es por la razón que estamos acá. Bueno, yo con esto concluyo y es un preámbulo, como les decía, nada más una presentación de contexto, para darle a la palabra a uno de nuestros investigadores más reconocidos en este campo, que afortunadamente además habla español porque es uruguayo, futbolero además, fan del Peñarol y un extraordinario investigador del Instituto Danone. Les presento al doctor Gianfranco Grompone. Bueno, lo de uruguayo lo van a sacar enseguida con mi acento, así que espero que me entiendan. La verdad que para mí es un gran honor estar acá, no solamente por la muy buena bienvenida que he tenido, sino también porque adhiero completamente, 200% a lo que se ha dicho con respecto al rol de los periodistas científicos, pero también con respecto al rol de los científicos. Y me parece que en eso también nosotros, los científicos, tenemos que ir cada vez más y comunicar cada vez más lo que estamos haciendo. De esto se trata el diálogo, ¿no? Y bueno, lo que les quería comentar hoy, de alguna manera, es reivindicar a los microorganismos que están viviendo con nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno habla de microorganismos, de microbios, necesariamente el inconsciente colectivo nuestro tiende a pensar en enfermedades, lo cual está muy bien. Lo que voy a comentarles hoy es que no solamente tenemos que tener ese sesgo, sino que hay toda una serie de microbios, de bacterias, a veces de virus también, que están relacionados con nuestra salud. Entonces de eso un poco se trata esta presentación. Y además no nos olvidemos que mañana vamos a ir mucho más en el detalle de lo que les voy a contar hoy. Empiezo con esto porque es una foto que saqué en el Instituto Pasteur de París. Es una foto que viene del museo del instituto y son los recipientes originales donde por allá en 1860 Luis Pasteur hizo un experimento que para mí es emblemático y que además me marcó muchísimo en mi carrera universitaria. Como ven acá, este medio de cultivo está contaminado y este no lo está. Y lo que hizo Pasteur aquí fue el primero en que se opuso a la teoría de la generación espontánea. Antes de Pasteur, por el principio del siglo XIX, se pensaba que la vida se generaba espontáneamente por alguna creación divina o por no se sabe qué, pero bueno, se dejaba un pedazo de carne arriba de una mesa, se contaminaba y había vida que aparecía. Lo mismo con los medios de cultivo. Pasteur lo que hizo fue demostrar que algo no es verdad, lo cual es mucho más difícil que demostrar que algo sí existe, y además lo hizo de una manera experimental. O sea que se junta aquí el tema de ciencia, el tema de la ciencia contra la creencia, el tema de la experimentación y por primera vez esto se hizo con una especie de comunicación de puesta en escena en la Sorbona, en donde estaban los aficionados de Puchet, que era el que decía que existía la generación espontánea, y los científicos de Pasteur apoyándolo. Entonces básicamente lo que hizo fue pensar en este sifón en donde los gérmenes, los microbios, los microorganismos quedan atrapados aquí, entonces no llegan al medio de cultivo y no los llegan a contaminar. Entonces probó que no existía la vida sin microorganismos, sin microbios. Y esto para mí es fundamental, porque lo que les voy a contar es que hoy en día nosotros acá, no sé cuántas personas somos, seremos 150 o 200 personas, capaz que al final de mi charla van a ser conscientes de que somos muchos más que los que estamos acá, porque tenemos muchos microorganismos que nos están rodeando. Pasteur lo que generó aquí fue la teoría germinal de las enfermedades, o la teoría germinal en definitiva de la vida. ¿Por qué me interesan las bacterias en particular? O sea, yo les voy a hablar de microorganismos. Las bacterias es un tipo de microorganismo, es un organismo muy simple, una sola célula, que tiene una información genética en un cromosoma, un cromosoma solo, y una pared bacteriana. Las ventajas que tienen de ser simples estas bacterias es que, en definitiva, si nosotros pensamos a nivel evolutivo, a nivel de nichos ecológicos, las bacterias son algo así como las campeonas de la evolución. Recién hablaban del glorioso peñarol de Montevideo. Bueno, las bacterias son un poco como el peñarol de la evolución, porque en definitiva logran vivir en condiciones extremas, en condiciones en donde nosotros no podemos vivir. Por ejemplo, 120 grados, sin la presencia de la luz solar, en sistemas y en donde el único sustrato que hay en el medio es el azufre, en lugares en donde hay condiciones de acidificación que son impensables para nosotros de poder vivir. Bueno, las bacterias logran adaptarse por esa sencillez. O sea, que pensemos también en esa idea evolutiva de que no siempre lo más complejo necesariamente es lo más adaptable a diferentes nichos y a diferentes hábitats. Entonces, estas bacterias, que tanto me interesan, están por todos lados. Entonces, la pregunta que me quiero hacer hoy con ustedes es, de alguna manera, ¿qué somos nosotros? ¿Somos humanos? Nosotros nos podemos ver como un conjunto de células, un conjunto de estructuras unitarias que son un poquito más complejas que las bacterias, pero que nos están componiendo de alguna manera. Entonces, si pensamos en eso, tenemos alrededor de 10.000 millones, 10 billones de células que están en nuestros órganos, en el hígado, en la piel, etc. Ahora bien, si nosotros tenemos la visión más de tipo de la de Pasteur, en donde hay microbios un poco por todos lados, en realidad somos algo más que células, porque tenemos 10 veces más bacterias en nuestro organismo que células nuestras. Y eso a veces, no somos conscientes de eso. De alguna manera seríamos 10 veces más de lo que somos, y seríamos containers de bacterias. De hecho, este es un mosaico que saqué de una obra que se llama Simbiosis, de Paul Klee, de los años 30. Y lo de la simbiosis, les voy a contar por qué, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. De otra manera, también podemos ver a los seres humanos, es que no solamente somos células, sino que también somos información genética. Todos sabemos que nuestra información genética, el ADN, se transmite de generación en generación, y es un poco nuestra enciclopedia de información que tenemos nosotros. Ahora bien, si nosotros consideramos que tenemos 10 veces más bacterias, esas bacterias también tienen ADN, pero esta vez estamos hablando de 100 veces más información genética proveniente de estas bacterias, que están conviviendo con nosotros, y que nos están ayudando a vivir. Lo que tenemos que ser conscientes, y vamos a hablarlo mañana en el taller, es que las bacterias que nos están rodeando, que están viviendo con nosotros, nos están ayudando a vivir. O sea, que no son todas malas, como podríamos haberlo pensado, sino que sin ellas no podríamos digerir alimentos, no podríamos eliminar sustancias tóxicas, etc. Así que, en definitiva, ¿somos humanos? ¿Somos los que estamos acá o somos muchos más? Bueno, eso es algo que podríamos debatir. Pero ahora bien, yo les comentaba de las buenas y de las malas. Entonces, vamos a tratar de mirarlas un poquito más en detalle. Entonces, imaginémonos que las bacterias son como estas ovejas que tienen sus ropas y tienen sus lanas. Nosotros los científicos a esas lanas les llamamos ligandos moleculares, porque nos encanta poner palabras complicadas, pero en definitiva, es la ropa de esas bacterias. Y de vez en cuando, lo que nos damos cuenta es que algunas no son tan inofensivas como parece. Algunas pueden ser malas. ¿De dónde viene esto de buenas y malas? Y esta es una slide bastante complicada, no se fijen mucho en los detalles. Fíjense simplemente que, si esto lo consideramos una célula nuestra, y acá arriba estas estructuras acá, bacterias, que son mucho más chicas, esos bichitos que están en contacto con nuestras células, lo que podemos ver es que algunas lo que hacen es reforzar una serie de procesos biológicos, ayudar a una serie de procesos biológicos, y otras las destruyen. Durante mi carrera científica, estudié muchísimo estas, durante 10 años, en mi doctorado y en mi postdoctorado, estudié bacterias que producen enfermedades. En este caso, Shigella Flexneri, que es un agente de la disentería vacilar, lo que hace es entrar, engañar al sistema inmune, para poder entrar dentro de nuestras células, y eso provoca una serie de consecuencias bastante graves, con problemas de diarreas, con secreción de sangre, y muchas veces mortalidad infantil. En Bangladesh, por ejemplo, es todavía una enfermedad endémica, y produce una mortalidad infantil muy importante. Pero, si volvemos a las bacterias, las otras, las buenas, las que nos ayudan a vivir, hoy en día, nosotros estamos hablando de ecosistemas bacterianos que coexisten con nosotros, y a eso les llamamos microbiotas. No es otra cosa que un grupo de amigos en un ecosistema, en un nicho particular, que está conviviendo con nosotros. ¿Y cuáles son esos nichos? Bueno, básicamente son las superficies de intercambio que tiene nuestro organismo con el mundo exterior. La boca, la piel, la vagina, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque hay un ecosistema bacteriano que va a tener consecuencias muy importantes en nuestro nacimiento. Nosotros cuando nacemos somos estériles, no estamos contaminados o colonizados por bacterias, pero al tener parto natural, por ejemplo, y al bebé pasar por la vagina, empiezan a generarse los contactos primeros de colonización bacteriana con esa flora vaginal. Y hoy en día hay estudios muy interesantes que muestran que hay una diferencia entre la colonización primaria del intestino en bebés prematuros o en bebés que nacen por cesárea y en bebés que nacen por parto natural, de lo cual vamos a hablar también mañana en el taller. O sea que hay bacterias que están conviviendo con nosotros un poco por todos lados. Y vamos a interesarnos de manera un poco más precisa al intestino. El intestino es un aparato bastante complejo, bastante importante, que va de la boca hasta el ano y que tiene diferentes estructuras implicadas ahí. Básicamente hay 300 metros cuadrados de intercambio, de superficie de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que hay 300 metros cuadrados, aproximadamente, creo que esos serían dos canchas de tenis, en las cuales nosotros podemos generar diálogos con el mundo exterior. La microbiota, esas bacterias que están viviendo con nosotros, son aproximadamente 100.000 millones de bacterias. Están ahí. Son a veces lo que se llaman comensales. Comensales porque están invitados a nuestras cenas, a nuestros almuerzos. Y están, sobre todo, de manera específica en diferentes lugares. No son las mismas las que están en el colon, que las que están en el intestino delgado, o algunas que pueden estar en el estómago, o las que están en el esófago, o en la boca, etc. Otra cosa interesante, cuando nosotros comemos, nos alimentamos y no nos enfermamos automáticamente. O sea que esas bacterias también están en contacto con aproximadamente 60 al 70% de nuestro sistema inmune. O sea que acá ya están viendo que nos están ayudando. Nos están ayudando a digerir una serie de cosas, pero también a educar al sistema inmune y decirles, miren que nosotros somos las buenas, no somos las malas que producen enfermedades. Y después otra cosa interesante es que en el intestino hay 100 millones de neuronas que están también conectadas, no solamente al movimiento del intestino, sino también a una serie de funciones biológicas, en las cuales las bacterias también tienen su diálogo y su cosa que decir. Entonces, en definitiva, lo que estoy tratando de transmitirles hoy es que en ese intestino que es el nicho ecológico donde tenemos más bacterias, esta microbiota nos ayuda a cortar moléculas grandes que no podríamos cortar sin ellas, nos ayuda a absorber nutrimentos, nos ayuda a estar protegidos contra patógenos. Muchas veces oyeron hablar de problemas de gente que toma antibióticos y que luego de una toma de antibióticos se producen diarreas, que son asociadas a Clostridium difficile, por ejemplo, que son bacterias de las malas. Bueno, en definitiva, ¿qué pasó? Con esos antibióticos se mataron a algunas de las que están viviendo en el intestino y generaron una vía de entrada para las malas. O sea que también puede generar una barrera de protección, logran detoxificar moléculas y también logran educar a nuestro sistema inmune. O sea que son fundamentales a nivel de simbiosis. Por eso les comentaba lo de la simbiosis al principio. Pero acá les quiero decir un tema, un punto muy importante, que es, y que hace un poco referencia a lo que decía Pasteur. Pasteur imaginó y probó científicamente su teoría germinal con la ayuda de microscopios y sin poder ver una serie de microbios. Por ejemplo, los virus, cuando hizo todo su trabajo sobre la rabia, no lo lograba ver. Hoy en día tenemos un desarrollo tecnológico que nos permite, lo que era la punta del iceberg, nos permite tener una detección de muchas de esas bacterias que antes no las podíamos tener. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de las bacterias que están viviendo con nosotros en el intestino no las podemos cultivar. ¿Qué quiere decir esto? No las podemos sacar del intestino y ponerlas en un medio cultivo y trabajar y estudiarlas en el laboratorio. ¿Qué pasó? A partir de los años 80 surgieron una serie de técnicas que permitieron desarrollar microscopios un poco ultra performantes. Básicamente es el tema de la secuenciación del ADN. Yo les comentaba que habían 100 veces más genes bacterianos con respecto a los nuestros. Bueno, el tema de la secuenciación seguramente oyeron hablar del proyecto Genoma Humano que fue celebrado en los años 90, 93, por Clinton y las diferentes instituciones que estuvieron implicadas. El proyecto Genoma Humano llevó 11 años poder secuenciar los 25.000 genes que tenemos en nuestro organismo. 11 años más o menos. Hoy en día, con las tecnologías de metagenómica y sobre todo la secuenciación de nueva generación, lo mismo que se hizo en 11 años en los años 90 se puede hacer en dos días, con un sistema muchísimo más barato porque los reactivos son más baratos, están disponibles, etc. O sea que imagínense la capacidad de microscopios que tenemos ahora, de detección de información genética que nos rodea. Eso cuando lo aplicamos a nuestro intestino, hubo básicamente dos grandes consorcios que trabajaron en esto, el Human Microbiome Project en Estados Unidos y el consorcio Metahit en Europa, que agrupó a muchísimos investigadores. Acá les doy un pantallazo de lo que generó estos sistemas de detección. En primer lugar, que este sistema de detección nos permitió independizarnos del cultivo de las bacterias y mirar al tubo digestivo con este microscopio de secuenciación. Lo que pudimos ver es que había muchísimas más especies bacterianas de las que podríamos haber imaginado, más de 1.100 especies. Habían 3,4 millones de genes que estaban presentes ahí y que están, de alguna manera, no sabemos todavía muy bien, interactuando. Y que no solamente la mayoría de nuestras microbiotas son específicas a cada uno, sino que algunas de esas microbiotas nosotros las compartimos y otras no. Este estudio fue publicado en Nature y han habido muchos estudios que siguieron a este original del 2010. Y en el 2011, les quería comentar esto que vamos a hablar también mañana de manera un poco más detallada, es que esas microbiotas bacterianas que están viviendo en nuestro intestino no están dispuestas de cualquier manera, no están dispuestas al azar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas tendrían una tendencia a tener determinado tipo de microbiota en función de determinadas condiciones. Básicamente lo que ven acá son tres colores. Y esos tres colores es, bueno, hay algunas bacterias que tienen amigos entre sí y otras que tienen amigos entre sí y están juntas. ¿Por qué es interesante esto? Porque cada vez más lo que estos estudios nos están diciendo es que se están asociando la presencia o la ausencia de una serie de bacterias en nuestro intestino con enfermedades. Y esas enfermedades son la diarrea asociada a antibióticos, que yo les comentaba recién, la obesidad. Jeffrey Gordon en la Universidad de Washington es uno de los investigadores más destacados en el tema de obesidad. Fue el primero en hacer un experimento en donde le pasaba la microbiota de un ratón obeso a un ratón no obeso y ese no obeso se transformaba en obeso. O sea que la microbiota está teniendo un rol para el cual todavía no sabemos muy bien qué es lo que está implicado ahí, pero bueno, no es anodino. Enfermedades inflamatorias crónicas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esto mañana, pero lo que quiero que tengan en mente es que la presencia o la ausencia de una serie de bacterias está correlacionada hoy con enfermedades. Entonces lo que me interesa a mí es saber cómo los alimentos pueden impactar a través de la microbiota nuestra salud o nuestra enfermedad. Los alimentos, ¿por qué? Porque los microorganismos en la alimentación hace muchísimos años que están implicados. 4.000 años antes de Cristo los sumerios conservaban la leche con microorganismos a pesar de que no lo supieran. Evidentemente los microorganismos están implicados en la alimentación nuestra, bueno, sobre todo si vivimos en Francia hay cosas que pudieron haber reconocido como muy importantes. Y este señor que se llama Mechnikov, un compañero de la primera generación del Instituto Pasteur, recién les comentaba de Luis Pasteur, este es Mechnikov, fue el primero en que asoció la presencia de microorganismos en nuestro organismo con la posibilidad de vivir más tiempo. Este señor vio que los búlgaros vivían más tiempo que los parisinos. Entonces una primera hipótesis puede ser que la vida nocturna de los parisinos capaz que era más activa que la de los búlgaros, pero bueno, también lo que él vio es que los búlgaros comían más yogures, comían más, tenían un régimen alimentario mucho más cargado en bacterias lácticas. Las bacterias lácticas que son, son estas bacterias que ven acá, algunas son alargadas, otras son como pelotitas, tienen nombres científicos que vamos a comentar quizás mañana en el taller, pero lo que me interesa a mí es mostrarles que de alguna manera lo que estamos tratando de determinar con nuestra investigación es en qué medida lo que estamos comiendo puede impactar a esa microbiota. Este es un ejemplo de un estudio italiano que se hizo en el año 2010, en donde se tomaron a niños que vivían en estas condiciones, en Burkina Faso, comiendo sobre todo carbohidratos y fibras, con niños italianos, y se comparó la microbiota de unos y otros. Y no importa los detalles de la slide, pero fíjense que los niños de Burkina Faso tienen sobre todo un color verde, los colores representan las diferentes especies bacterianas, los diferentes grupos de bacterias que están viviendo ahí. Con respecto a los niños italianos, ¿y cuál es la diferencia no solamente en el color, sino que el tipo de bacterias que están presentes ahí, son bacterias que generan una protección mayor contra infecciones de tipo salmonella, de tipo coli, de tipo clepsiela? Es decir, contra las infecciones a las cuales esos niños van a estar mucho más expuestos que se están viviendo en Milán y yendo al McDonald's y comiendo pizzas en la ciudad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la microbiota hoy en día se considera un órgano modulable. Entonces, eso es lo que estamos trabajando hoy en día para saber cómo lo que comemos puede modular a la microbiota. Una última reflexión. Este es el The Economist del año pasado, de agosto del 2012. Que lo que intento decirles acá es que la microbiota pasó, dejó de ser una temática técnica, científica, entre médicos y biólogos, y empezó a interesarles a los economistas. ¿Y por qué? Porque las correlaciones entre las bacterias que viven con nosotros y las enfermedades como la diabetes, la obesidad, como las inflamaciones crónicas, son enfermedades que les cuestan a los estados. Entonces, si nosotros pensamos en que una nutrición personalizada y una medicina personalizada puede llegar en un futuro próximo a ser una realidad, ahí le puede interesar mucho más a los economistas. O sea que, de alguna manera, la microbiota intestinal está entrando en unas temáticas de agenda global y no solamente en discusiones técnicas. Por eso es muy importante este tipo de talleres para poder comentar a ese nivel las temáticas. Así que, con esto los quiero dejar, tomé una imagen de Joaquín Torres García, un pintor uruguayo, que fue un pintor global porque se formó en Barcelona, en París, en Nueva York, y después volvió al Uruguay para tratar de aplicar un poco sus conocimientos. Y, en definitiva, el mensaje que siempre dejaba era, bueno, uno tiene que ver su norte donde lo encuentre y donde se sienta mejor. Así que, espero que juntos podamos encontrar nuestro norte. Así que, muchas gracias. Gracias, Gianfranco. Y ahora, quiero llamar a este micrófono a don José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora, que a este taller nos trae un mensaje. ¿No? Hola. Yo quiero primero saludar a algunos personajes que tenemos la oportunidad, que están aquí. Quiero decirle, normalmente cuando se presenta a una persona se le dice el nombre y su título. Yo no quiero decir eso, quiero hacerlo diferente. Porque nosotros innovamos en todo y en esto también. Nosotros queremos saludar primero al embajador Shapiro, que permite estas cosas, que en su casa hace esto, que permite este encuentro y este diálogo constante, donde vienen personajes de toda Latinoamérica y de todo el mundo y se encuentran y dialogan en un ambiente de cordialidad, de búsqueda y de paz. Shapiro, mis respetos. También quiero saludar desde luego al licenciado Juan Francisco Eali. Oiga, lo que usted ha hecho es extraño. Llamar a todos los periodistas del mundo, quererlos educar y darles una oportunidad de ver el mundo diferente y se los ha llevado de España y los ha traído aquí. Y la verdad es un trabajo muy meritorio y el reloj que le dieron, que le envidio, que está precioso, se merece eso y dos más, junto con desde luego a la señora Perla, que lo acompaña. Quiero saludar también a Enrique Bustamante, licenciado. Enrique, esto no se puede hacer sin tu esfuerzo, sin tu voluntad, sin tu carácter y sin todo lo que has hecho, junto con Lynn Walker, que la verdad, qué bárbara. También le ha metido para esto y mil eventos más. Quiero saludar desde luego y aquí a Juan Ramón de la Fuente. Quiero decirles algo. En toda mi vida de negocios, yo he seguido la ruta de Juan Ramón de la Fuente. Lo he leído, supe su lucha en la universidad, supe los cambios que realizó, supe que incluso se le pensaba para presidente de México. Yo lo admiraba y lo quería mucho, pero hoy aprendí a quererlo más y admirarlo más. Me encantó su manera de dar una plática con esa sencillez. Es un placer para mí muy grande que saludarlo. Cuando oí que Danone iba a dar una plática, pensé que no había un… dicen que no hay un free lunch en inglés, que tenía que pasar el comercial. Y ¿saben qué? Pasó un comercial precioso. Lo que aprendimos hoy es una maravilla. Gracias por ese esfuerzo de Danone y la verdad, gracias, maestro Fabricio. Está aquí Salomón Chertorisky. Él es la avanzada de la juventud de una nueva generación que está haciendo incursión en México, que viene abriendo caminos y él ya ha estado en un puesto muy importante y ahora está en otro más importante, probablemente, o tan importante. Salomón, te escuchamos en Tijuana Innovadora, te aprendimos mucho y te queremos bien. Hay una persona que no está aquí ahorita, es Marcos Faslich, pero que la verdad es un hombre que anda luchando por cambiar México desde Acapulco, que tiene sus problemas. Quiero saludar con mucho cariño a la Cónsul Remedios Barrios Ortiz. Sin ella, San Diego no sería lo mismo para los mexicanos y latinos. Ha luchado y luchado y luchado porque ser tratados iguales. Debo decirles que hace cuatro años, hace solamente cuatro años, era muy feo hablar de México en Estados Unidos y era muy difícil. Y en cuatro años se ha dado vuelta la tortilla gracias a gente como nuestra Cónsul, que estamos felices y orgullosos de ella. Ahora, a nuestros amigos periodistas latinoamericanos. Qué extraordinaria coincidencia estar aquí y ahora. Por un lado, junto a San Diego hay una ciudad que ojalá y tengan la oportunidad de conocer que se llama Tijuana, la frontera única que está entre San Diego y Tijuana, donde se encuentra el primer mundo con el tercer mundo, donde choca lo anglo con lo latino, donde se encuentra el inglés con el español, donde no hay un lugar igual en el mundo como esa frontera, donde hay tanta gente de los dos lados en esta fricción, pero es una fricción importante y amistosa, es una fricción de trabajo. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo grande por convertir en esta frontera, en una frontera fructífera para todos lados. Es una macro urbe en donde conviven amistosamente dos pueblos o dos mundos en un ambiente de cooperación, fraternidad, armonía y colaboración creciente. Dos millones de mexicanos, tres millones de americanos. Entonces, cruzamos la línea todos los días, es la línea más cruzada del mundo. Dicen, decíamos los de Tijuana, que era el lugar más visitado del mundo. No es cierto, somos nosotros dando vuelta los de San Diego y Tijuana todos los días. Y por cierto, hemos convencido incluso, hace poco tiempo eran a tema hablar para un alcalde de San Diego, hablar de Tijuana, hablar de México, era algo terrible. Hay un estudio que dice que el 9% de la gente de San Diego piensa que Tijuana era importante, esto hace cuatro años. Y hoy el alcalde de San Diego, por lo menos en su primer mes de trabajo, estuvo más tiempo allá que acá, no sé si habla de allá, hizo algo inusual, abrió la frontera para que un niño pasara a saludar a su padre. Aquí empieza Latinoamérica, pero aquí no termina Latinoamérica. Hay una Latinoamérica enfrente, donde hay 50 millones de latinoamericanos en este país y son prácticamente desconocidos y prácticamente no se sabe de ellos y prácticamente empiezan a despertar y prácticamente votan y prácticamente están eligiendo personajes y esta elección de última fueron decisivos para que Obama fuera presidente. Esta Latinoamérica que está aquí es muy importante y hay que hablar de ella, hay que entenderla. A este extraordinario país han venido de todos los lados, de todos los confines de América, tratando de buscar trabajo, cobijo, dignidad y hogar, y aquí lo han encontrado. Hay que entenderlos, explicarlos, comentarlos, y qué mejor que a través de ustedes, periodistas latinoamericanos que vienen a este encuentro, a este taller, conocer a conocer la tecnología que deberá servir a todos nuestros países, a nuestros valientes trabajadores y nobles trabajadores, emigrantes y a este gran país que es Estados Unidos. En ustedes está la responsabilidad de traducir, explicar, enseñar y mostrar lo que hoy hacemos en América del Norte, Centro y Sur, para que nos entendamos mejor, trabajemos por el bien de nuestro continente y, ¿por qué no?, de un mundo mejor, que esté en paz, si se puede. Gracias. José, muchísimas gracias por tu mensaje. Lo que tú haces con Tijuana Innovadora, de verdad, es extraordinario en esta región. Son grandes temas tratados ahí, tienen que ver con lo que hacemos en el taller de periodismo científico, y ese es el motivo de tu mensaje breve el día de hoy, pero mucho más amplio el día de mañana con los periodistas, en donde nos darás un ejemplo de todo lo que se puede hacer, casos de éxito de una ciudad tan compleja como lo es Tijuana, y que hoy, por supuesto, pues está replicando, pues con muchísimo éxito, la nueva imagen de Tijuana en otras ciudades de México, también con muchos conflictos. Felicidades, José, y gracias por habernos acompañado. Y ahora, quiero pasar ante todos ustedes un mensaje que nos envió el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal. Gracias, José. Es una disposición constitucional el brindar a todos y cada uno de los habitantes un medio ambiente sano, un desarrollo que permita cumplir con todos y cada uno de los lineamientos y paradigmas que van hacia su salud y hacia un desarrollo y convivencia sana. La Ciudad de México está consciente que en el mundo, si nosotros atendemos el programa de la contaminación del daño medioambiental, podemos reducir, reducir drásticamente las disfunciones. Podríamos reducir cuatro millones de disfunciones de niños, un tercio de las disfunciones en el mundo se deben precisamente a la contaminación medioambiental y la Ciudad de México tiene trazada una ruta clara, una ruta clara de acciones, de acciones en todos los frentes que tienen que ver con el mejoramiento al medio ambiente, acciones que apuntan a monitorear la calidad del aire, a recuperar las zonas verdes, a evitar que los vehículos o que las políticas de movilidad afecten con contaminantes, con combustibles cada vez más dirigidos hacia la calificación verde. Tenemos una estrategia de movilidad, tenemos una estrategia de infraestructura y por supuesto, estamos muy claros que esta debe ser una política transversal. Absolutamente todas las áreas deben tomar conciencia de la importancia de las tareas del medioambiente. Nosotros estábamos listos para platicar con ustedes acerca de eso, por eso es que hoy me resulta muy importante poder comentarles que estaremos muy pendientes de informar todas y cada una de las acciones que realizará la Ciudad de México. Tenemos un plan diseñado, las acciones las estaremos anunciando poco a poco, vamos por una movilidad sustentable, vamos por la recuperación de las áreas verdes y vamos a trabajar de manera conjunta en todas las áreas del gobierno de la ciudad para la toma de conciencia. La Ciudad de México ha tenido avances muy importantes, avances que hoy son reconocidos a nivel internacional y ha ganado posiciones y lugares en la representación de los diferentes foros. Vamos a continuar con esta misma política, una política de acertamiento, de contacto, de información a la ciudadanía y de acciones de gobierno también en esta tarea, que es una tarea de todos, una tarea de todos los gobiernos. La importancia de los gobiernos locales, de los gobiernos de las ciudades, cada vez es más importante, cada vez es más representativa. Eso es lo que queremos seguir fomentando, que se escuche la voz de la ciudad, pero que haya resultados también. Vamos a trabajar con las áreas científicas, vamos a trabajar también con las áreas de comunicación, con los periodistas, con todos los que están interesados en que las políticas medioambientales y las políticas de salud se entiendan que tienen que ir en una misma dirección, cumplir con el mandato constitucional, cumplir con los tratados internacionales, es impuesto para todos los gobiernos que estamos en esta misma línea, respecto a derechos humanos, el control convencional. En este control convencional también vamos a donar. Vamos a estar muy pendientes de todas y cada una de las buenas prácticas que hay en otros países y que nosotros también podemos adoptar. Seguiremos en comunicación con nuestros colegas, alcaldes de otras ciudades, seguiremos en contacto, por supuesto, con toda la comunidad científica, todos los que aportan día a día algo para mejorar la salud y el medioambiente en sus respectivos territorios. Que haya mucho éxito en esta reunión, buenos resultados, estaremos pendientes de las conclusiones para que sean tomadas en cuenta en lo que nosotros estamos construyendo en esta ciudad de México. Esperamos verlos pronto por acá. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también al doctor Mancera por su mensaje. Y ahora vamos a escuchar precisamente de voz del secretario de Desarrollo.